Nosotros habíamos hablado de que llevábamos la propuesta para charlarla en la reunión de gabinete y bueno, el tema se hizo el análisis económico financiero que lo planteó el Ministro Zadir y bueno, surgieron las imposibilidades de poder avanzar, seguir avanzando o mejorar la propuesta que se había presentado. Es decir que no va a haber otra reunión. No hay otra reunión, no se puede avalar ni poder pagar lo que piden los gremios, no hay posibilidad económica. Esto lo dijo el Ministro de Hacienda, yo no manejo los números. Ministro, hubo una importante reunión con la gente de comercio, ¿por qué motivo? Bueno, sí, convocamos nosotros audiencia al sector del comercio y también al gremio, al gremio de comercio, por el tema festivo, teniendo en cuenta que normalmente llega la Navidad, llega el Año Nuevo y hay una incertidumbre en cuanto a los horarios de trabajo del comercio en general, de los supermercadistas y también ver la forma de pagos, ¿no es cierto? Cómo se va a abonar a la gente que trabaja en los horarios de asueto, por así decirlo. Bueno, se hizo una reunión, después de largas tratativas, se llegó a un acuerdo para el día 23 y 24 y 30 y 31. El día 23 de diciembre se va a trabajar en el comercio hasta las 22 horas, ¿sí? Y el día 24 se va a trabajar hasta las 16 horas, ¿sí? Antes de la Navidad. Lo mismo para el tema del día 30 de diciembre, que es un día antes de Año Nuevo, se va a trabajar hasta las 22 horas y el día 31 hasta las 16 horas. Por supuesto que esto es con pago doble, que es lo que corresponde, porque el día tanto 23 como el día 30, cada día domingo, ¿sí? Se tiene que pagar doble y como corresponde, bueno, esto es lo que hemos visto. Se van a hacer las inspecciones para garantizar de que la gente realmente, los que estén trabajando ese día, cobren como corresponde. Y lo van a hacer con los inspectores de acá y la gente del gremio de comercio.